Los comienzos siempre son difíciles, los primeros pasos, aprendiendo, mejorando, buscando tu sitio o esperando a que llegue la oportunidad. Siempre hay momentos para aprender, pero también hay momentos para divertirse y momentos en los que puedes divertir a otros. Me propuse ser un guía para aquellos que lo necesitaran. Y cada vez más amigos encontraron el camino. Aunque en ocasiones podamos sentirnos acorralados, siempre seguimos pensando en el siguiente paso. Como camada, corremos juntos en la misma dirección. Porque cuando estamos unidos, somos más fuertes. Sigamos mirando a nuestro futuro, pero nunca dejemos de mirar a nuestro pasado. Nuestros recuerdos. Nuestra historia. Especialmente aquellos momentos que nos ayudan a despertar nuestra chispa. Muy buenas Iberians, aquí Haski, bienvenidos a un vídeo más en mi canal. Feliz año y bienvenidos un vídeo más en mi canal. Luchar, 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 luchar. Vamos a hacer frime. Ataca, 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 ataca. Espera, 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 apete, 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 apete. Daño letal de Gazzolet. ¿Cómo aquí encontraron esta UNEC? Daño letal de un dios de amor que. Cha 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 cha, metralleta, 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 metralleta ¡Ya! ¡Uy! ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? Ni siquiera esta yegua con armadura podría detenerlo ¿Quién es el monorred ahora? ¿Quién es el monorred ahora? Pero lo más importante de todo es que juntos estamos llevando el Magic Hispano al siguiente nivel Muy buenas Siberianza, aquí Haski, bienvenidos al futuro del canal ¡Ja ja ja ja! ¿Qué se siente? ¿Qué se siente?